Somos una plataforma en la que buscamos impulsar los emprendedores. La base de la economía del país se sustenta por el comercio que estamos ahorita habiendo acá. ¡Fuerza, levanta! ¡Fuerza, levanta! La experiencia Guate se levanta, ha sido maravillosa. Me la pasé increíble, comimos delicioso, conocimos muchísimos lugares. Conocer su gastronomía, su cultura. Me encantó poder conocer y apoyar los negocios locales. Si ustedes pueden, ayuden al comercio local, ayuden a los restaurantes locales, porque ahora es el momento que más nos necesitan. Realmente agradezco por esta experiencia y los motiva a ustedes y los invito a ustedes a que conozcan más nuestra Guatemala en general. Guate se levanta. 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 Guate se levanta.